hoy les enseñaré a hacer esta bella canasta de fruta o frutero en 3d este vídeo lo tenía grabado hace creo un año y apenas hoy lo decidí sacar espero que les guste y no siendo más les doy la bienvenida a este mi canal yo soy ana y vamos con el paso a paso vamos a utilizar cartón donde vamos a dibujar tres frutas en mi caso espera manzana y naranja que son las que más se usan después las recortó vuelvo y dibujo sobre un pedazo de cartón porque voy a sacar otro molde pero esta vez las voy a hacer un poco más pequeñas que las primeras recortó después de recortadas debo irlas marcando esta forma y vuelvo dibujo porque son tres piezas las cuales debo de recortar para obtener ese efecto de 3d en el frutero ya recortadas miren de esta forma son tres piezas y cada una tiene un número una más grande que la otra la voy a pegar con pegamento blanco de esta forma después de que les haya aplicado el pegamento blanco le voy a colocar algo de peso para sostenerla una cosa muy importante que les quería decir cuando sean en figuras que llevan más de dos piezas marquenlas muy bien para que cuando las vayan a pegar no se les dificulte bueno aquí estoy lijando para dar un mejor acabado ya que el cartón cuando se recorta con tijera no queda bien entonces lijo de esta manera voy recortando los pedacitos para que me quede pues un buen trabajo y acto seguido voy a mezclar cemento gris con pintura blanca pinto dejo secar muy bien todas las piezas cuando esté secas por fuera les colocó peso para que no se levante ya después mientras piezas seca voy a hacer una canasta fantasma como digo yo porque no tiene medida ustedes ven la regla y pero no la voy a utilizar para hacer una medida como tal simplemente es para acomodar los los tubitos y que no pues vaya a quedar muy torcida la canasta en youtube ustedes pueden encontrar cantidades de tutoriales de cómo hacer canastas o cesta o canastos utilizando tubos de papel yo en mi caso estoy utilizando los tubos de directorio pero pues pueden utilizar cualquiera los a plano y los colocó de esta forma aplicándole pegamento para ir fijando la primera fila o hilera como decimos en colombia el siguiente va por debajo de esta forma y es el paso que voy a repetir hasta tener la pieza del grande que que deseo esto es grave dificultad cero solo paciencia miren vea si debe irles quedando sigo colocando los tubos ya después recorto no se asusten yo sé que aquí no se ve forma ni horma de nada pero esto lo vamos a acomodar cuando cortemos las dos piezas de cartón del ancho del grande que ustedes deseen hacer su canasta o sexto vamos a recortar dos piezas de cartón a los lados yo voy a colocarle a esta a esta pieza de tubos y otros tubos para darle como un mejor acabado créanme que el resultado les va a encantar miren vea aquí los pego de esta forma como ven en el vídeo y ya tengo las dos piezas de cartón miren esta es la primera y la segunda es esta que le coloque tubitos a los lados porque quiero que me quede con con ese espacio para poder disculpen poder colocar las frutas y poderlas cambiar en el orden que yo desee porque no va a ir pegado ya todo seguido vamos a hacerle cartapesta una capa de con servilleta y pegamento como ustedes saben yo reutilizó mucho las servilletas porque pues me encanta aquí ya está y tomé periódico y lo enrollé para darle como un mejor acabado a mi cesta y lo voy a colocar de esta forma como ustedes están viendo en el vídeo no es nada el otro mundo y ya todo seguido pintamos lo que son las frutas y la canasta de color blanco recuerden que deben de lijar si ven que les quedó algo después de pintar vuelven y le dan una mano elija yo a pintarla de rojo naranja y verde aquí están la de naranja se ve brillante porque la pintura que utilice dice que es esmaltada bueno estos tres tonos para dar un acabado a la canasta le voy a dar pincel seco con negro y a las frutas pues voy a utilizar lo que es el amarillo y el verde para ir matizando no soy experta la verdad que no pero me gustó haber realizado este trabajo este proyecto y poderlo compartir con cada uno de ustedes que si no tienen porcelana fría o no la saben preparar puedan hacer estas piezas con cartón que pues el cartón es súper fácil de conseguir no bueno ahí como les dije con el amarillo voy a matizar un poco los tonos tratando de acercarme un poco más a los tonos reales el naranja o anaranjado lo estoy bajando con un poco de amarillo porque la verdad hay en cámara no se aprecia pero pues es muy fuerte entonces simular que si es la naranja bueno pincelada seca en color negro a nuestra canasta cesto canasto como lo quieran llamar si quieren la pueden hacer en color gris pero pues de color gris que el color café pero yo quise esta vez negro bueno vamos a hacerle las pintas que tiene la pera como para tratar de que se parezca y pues el verde que yo utilicé está como muy encendido intenté bajarlo un poco pero pues fue lo que me quedó ya la barnice de esta forma miren ahí bajo como un poco más el verde creo que con el barniz se encendió este es el acabado por detrás de las piezas que la verdad pues a mí me gustó la la manzana y le voy a mostrar de esta forma un poco más detallado para que ustedes miren si les gusta así o lo pueden hacer algunos cambios porque pues yo cuando hago tutoriales yo digo me gustó pero yo le haría esto entonces así va quedando poco a poco ya hay que hacerle las hojitas esto es un pedazo de tela que estoy reutilizando la tengo hace años conmigo cuando hice el forro de mi primer celular inteligente y aquí lo tengo todavía a esta tela yo le apliqué pegamento para que me quede un poco más rígida y el polvo pues no me la ensucie mucho estas son las ramitas que son de verdad las hojas las hice como cuando hice la calabaza con servilleta para que me queden como un poco más más suave no me queden tan rígidas aquí están las grandes porque pues ustedes saben que cuando las frutas por lo general se bajan del palo algunas quedan con las hojas y eso fue lo que yo busqué hacer en este tutorial pero pónganle en la creatividad y quiero invitarlos al grupo de facebook la casa de urmanualidades al fanpage la casa de urmanualidades y al instagram la casa de urmanualidades ahí les estaba mostrando que el pedacito de tela lo voy a pegar con silicona bueno otra cosa que también les muestro que ustedes están viendo ahí es el marco yo hice un tutorial hace años y lo estoy reutilizando le coloqué tubitos de papel periódico alrededor y lo pegué y aquí en este marco es que va a ir la fruta la fruta no el frutero yo lo voy a pegar con palitos de brocheta lo voy a introducir por dentro para poderlo fijar en el marco un consejo cuando peguen si lo van a hacer así en el marco el frutero déjenlo secar pónganle peso porque uno muchas veces cree que el cartón ya secó y es mentira o sea usted lo ve seco por fuera y lo toca pero a medida que van pasando los días el cartón se les va doblando entonces para que les quede un buen trabajo me gusta porque se ve suspendido en el aire un efecto de 3D y aquí ya se los muestro más de cerca más detallado para que lo puedan ver el marco va a cambiar de color voy a darle pincelada de óleo en óleo que para que no me quede tan blanco mire aquí les muestro como queda el frutero por detrás miren ahí está el el palito que me está sosteniendo el frutero también le coloqué pues una cintica rosada como para darle como un realce más al frutero pero esto ya es imaginación este tutorial yo lo tenía no sé si les dije grabado desde el año pasado yo creo que ya va a ser un año y apenas pues ahora me atreví a compartírselo no es el único tutorial tengo muchos y poco a poco los iré sacando bueno espero que les haya gustado agradecida con dios con ustedes por el apoyo y nos vemos en el próximo tutorial